San Luca ha pasado etapas muy complicadas desde el punto de vista político y que la Unidad se mantuvo, resistió, momentos complicados no solo se mantuvo y resistió, sino que su coherencia de no dejarse diluir es el mejor patrimonio para que ahora crezcamos crecimos en las últimas elecciones y vamos a crecer más porque vas a ser el próximo alcalde de San Luca los salubrimos y los salubrimos y los salubrimos y los salubrimos por este partido diferente es un partido independiente que tiene ese doble discurso de progre en el discurso y después nos privatizamos al agua, vaya a ser que hagamos otro tipo de política Ralfa tiene un patrimonio que lo tiene la organización de San Luca que es el haber sido coherente con el modelo de ciudad que cuando llegó la locura de la especulación, del ladrillo cuando se denunció el narcotráfico estuvimos ahí enfrente, sin dudarlo, sin antigüedad y ese es el principal patrimonio para una ciudad que necesita un refresco ante un modelo agotado que es el modelo del Partido Socialista y hay más sitios donde se está creciendo y se está haciendo un trabajo que permite que tengamos un mensaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!